Mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada en tardén de toros. Mujer te conserva el embrujo de los ojos moros. El sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amor. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia, que le dieran un marco a la virgen arena. Granada, Granada, mi tierra está llena de lindas mujeres, de sangre de el sol. Granada, canem calma. Olé! Morada, canem calma. Morada, canem calma.